Buah, uno fue a mi tema y dejó un dislike, puto Descuida, agorra por apetito, me permito el quitarme méritos, desarmar ejércitos, dejad las armas, seguid contando con cuantos fieles cuento O sea, para que no logro distinguir quien es el principio, este lobo Desculpenme, pero también es que es demasiado viejo, me imagino el tema De calcular como un logaritmo, claro que me preocupo por mi montón, tengo el don, tengo cómplices en tu habitación Wow, amigo, lírica, significado, acá, acá, barras Qué bueno que es la puta madre Es lírico, sí, sí, ahí ya le agarré ahí quién era O sea, al principio no, porque también empezó y luego dije, tiene dos peces y supe que era lírico Qué puta bestia Demasiados MCs piden ayudas, hoy solo queda consuelo junto a viudas Dónde está el CAF, dónde se mete el CAF Rap representa el CAF Si hablo de norte a sur, hablo de S, F, D, K Hablo de la W, hablo de A... Fá, amigo, esto todo grupo haciendo esta colaboración, amigo Que empiece sonando el reggae pro como está ahora Amigo, fá, me imagino que esto debe ser tremendo en esa época Igual viste cómo empezó ahí, creo que este era Sato En el momento que era más hardcore, porque decía que tenía esa voz O no, pero creo que sí Que también he escuchado así tema de Sato Que tenía la voz muy rajada como creo que la tiene ahora Y wow, qué cambio, ¿no? De ese Sato al de ahora que, no sé, creo que es muy, muy wow Muy, muy diferente A mí si me dicen que este Sato, o sea Solamente me dicen, escuchá este tema Yo no sé Por ejemplo, que existe este Sato Mira, palo, te saco aquel Sato O sea, es una locura el cambio de voz Sigo sin perder el ritmo en los cortes Sigo sin que me importe cuando te revisan deporte Sigo bien de mis amigos, soy un gran soporte Prepárense para historias de uno que perdió el norte Hoy es tiempo de... Oh, prepárense para la historia de uno que perdió el norte Wow, qué hardcore, boludo Encima la base ayuda demasiado No sé qué le habrá hecho O sea, Acción, Sánchez o El Rey del Rumba O también la hicieron los dos y por eso crearon tremenda base Alas a ver Oh, el pasaporte Es tan polémico los pasaportes Actualmente puede hacerlo aún O sea, también O sea, le sale esa voz Esa, exactamente Esa voz Ah, no Un viaje, no No lo veo, o sea Haciendo esa voz O sea, es raro Que gasta más dinero haciendo rap Que del que luego gana Pero don't stop K-Pap Es porque yo no tengo medio de transporte No tengo el sampler en casa Y luego la guasa De que al plato le acopla la masa No sé qué pasa Que el mundo está volviéndose loco Y los cocos que conservan coco pasan Oh, tiró un poco de... O sea, de... De... Social, podría decirse Que quedó chetado Bueno, me está gustando este Satu O sea, estoy más acostumbrado al día de ahora Porque yo al día de ahora lo escucho mucho O sea, sí he escuchado mucho De los últimos temas que ha reaccionado a hoy Satu Y wow O sea, para mí es un cambio gigante Saludos, Alonso Check, ¿cómo andan? Que no sé es Vivir del revés Perder que esta era el suelo Luego suerte era el consuelo W y siempre fuerte Sarto se verte Hijo, se puta con suerte No me es un silencio Tengo un silencio Pero es un silencio Hasta viste Los DJs deben tener su parte en este tema Mira cómo empezó No sé quién está haciendo eso Pero... No sé Le da esa esencia también De... Hip Hop Hardcore ahí Under G Ya no puede hacer esa voz Acaban de decir que puede hacer esa voz Y ahora me dicen que no pueden hacer esa voz Pónganse de acuerdo Pongo en el chat ahí ¿Qué le dijo? Presión sanguínea Catorce y cinco ¿Cuánto es catorce y cinco? En una presión sanguínea Datos ahí Que no tenía por qué saber Pero... Bueno Es interesante Pero ya me habían pinchado Sentí el hielo El dolor congelado Y después cortocircuitos Y todo el mundo allí andaba serio Y en medio de aquel misterio Mi interior En el pasillo Mi madre empezó a llorar Señora Quizá viniera desde un décimo planeta Por explorar Todo era más sencillo Se supo Que solo el pueblo Conocía aquella historia Porque antes la... Buenardo Amigo Es demasiado Bueno No, no, no Amigo ¿Cómo empieza y todo? No ¿Qué barras? Amigo Este tema está siendo Tremendo Tremendo Este tema Dejen ahí Todo su like Acá en el directo Que son una banda Mi universo es mi abuelo Hasta que todo se flotó Si el universo es mi abuelo Si el universo es mi abuelo Esa frase es demasiado buena O sea Porque también puede ser como el abuelo Al tener más conocimientos Y no sé Al otorgárselo A él Es como Forma Gran parte de su conocimiento Al universo Wow Amigo No Puede ser Muy rebuscada esa frase Y ser muy buena Creo que es muy buena Para mí Sinceramente Aquí compró condenas Entre monos Nada que decir Me encanta Me encanta Me encanta Amigo Sé que este tema Con unos parlantes Explota de los hardcore Que es Pero Sería un viaje Que pongan estos temas Así Hardcore Remétrico No sé Un baile No sé Algo Estaría épico Estaría épico No sé Adam Adam ¿Quién es? Me suena Haberlo escuchado Antes O sea Al nombre Que alguien Lo habrá dicho Pero No sé Qué Por lo que Por lo que Al respecto Al rap Acabo de empezar O sea Como que Tal vez Los años Que ha estado O sea Aun siendo Muchos En realidad A él le parecen Poco Puede ser eso Porque queda Muy bien Terrorista principal De la Caída Ah Mirá Sí 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 Mirá 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 De la De caída Bueno Ahí como Que te confundiste Creo Sí 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 Ahí puso Bin Laden Vos Pará Vos No me hagan Confundir En el chat Que estoy Escuchando Harto tema No 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 Muy destacable Como es Yojai En este tema O sea Creo que La verdad Tengo un estilo De rapeo Que me encanta Loco Yojai Me encanta Loco Te lo juro Escucharlo Y sentir placer Amigo Pues Conformarse Con mucho De gran voz No Simplemente Pongo La línea En el punto Exacto Es mi función El rap Solo Nacido Para dar mal A los que Quiero el me mal Directo a joder Tu plan Si amago Llega Tampoco lo crucifiquen Boludo Se confundió Dejen En paz Guacho Solo Nacido Para dar mal A los que Quiero el me mal Directo a joder Tu plan Si amago Llega a saltar Me cago en amar Máximo Mamón Extremo Me temo Que no Contra Sergio Memo ¿Contra Sergio Memo? ¿Qué? Ah Memo Que no Contra Sergio Memo Será dicto a fiesta Más bien serlos y suelo De ciego y sano Pero A veces Sin fuerzas quedo Jornadas siempre acabadas Con abrazos de almohada Como el eucalipto Oh Con abrazos de almohada Aunque Muy buena esa frase También es como Rezada amigo Pero Entiendo Entiendo lo que va Muy muy bien Muy Muy bueno Es Shohair Shohair Y que es un tema Reescuchable Para rompárselo De un parlante Es muy 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 cheto Este tema Es A Hussein Lo torturaron encima Y lo culparon De terrorista ahora Bueno Cuando acabe este tema Me explican bien Porque después No sé Muy bueno No sé Tengo más Sada Pau Muy sada Pau Tengo más